No se puede avanzar si no se tienen datos precisos, metodologías precisas y es allá donde queremos apoyar a Heifer en el trabajo ligado a uso de recursos naturales, uso de camélidos y al mismo tiempo un balance adecuado en la naturaleza. Pensamos que podemos contribuir de manera muy importante en los temas de cambio climático y cómo el manejo holístico tiene relación con el cambio climático, pero al mismo tiempo buscar experiencias en proyectos como el que tenemos en Colchacá, al sur de Bolivia, donde la llama es un elemento fundamental en la vida de las personas. Hacia el futuro queremos apoyar a Heifer en su iniciativa de formar un hub para trabajar el tema de manejo holístico en Bolivia y en el altiplano y poder tener parcelas demostrativas que indiquen un manejo más sostenible, un manejo más útil a los beneficios de las personas, pero sobre todo un manejo que permita tener una mayor sostenibilidad del sistema de camélidos en la parte andina y una mejora de la vida y de los ingresos de las personas que viven en el altiplano. Nosotros hemos intervenido en este curso de manejo holístico con la perspectiva del manejo de praderas, principalmente porque en el componente de camélidos si tenemos buena alimentación, tenemos buena reproducción y tenemos una mejor producción a nivel de camélidos. De ahí para nosotros es importante este componente. En este momento nosotros hemos convocado a investigación a las universidades y estamos haciendo énfasis en lo que son praderas nativas, principalmente tenemos cuatro trabajos que vamos a financiar, precisamente reforzando este enfoque. Lo que destacamos del manejo holístico es el manejo espacial que se hace de las praderas y creemos que eso es importante, tenemos que ver los tiempos de recuperación, por eso estamos enfatizando el aspecto de la investigación en estos temas. También nos ha interesado el manejo que se hace de ingresos y egresos, por ejemplo, del productor que no lo maneja completamente y estamos tratando de hacer una guía mucho más sencilla que se puede aplicar a nivel agricultor, esto con Heifer y con las instituciones que han participado del taller. En temas de investigación, en el tema pecuario, en el altiplano, se han desarrollado muy pocas bajo enfoque integral y holístico, en la cual tenemos que manejar el ganado de una forma mucho más sostenible. Actualmente tenemos problemas de sobrepastoreo, falta de fosajes, agua, acceso a infraestructura productiva, la cual involucra en tener muchos costos de producción y una baja productividad. En este marco con el prosural está promoviendo también, mediante estas metodologías integrales y holísticas, desarrollar sistemas tecnológicos que permitan optimizar la producción, que sería en este caso el manejo del pastoreo mediante metodologías holísticas como este tema de la dotación de pastoreo, el cálculo también de la carga, digamos, animal sobre el fosaje, de esta forma tener un manejo mucho más integral del ecosistema y a la vez también tener un producto de mejor calidad, ¿no? Y optimizar la producción y también tener menores costos de producción. Sando Anaki en Tiahuanaco trata de eso, ¿no? De demostrar a las familias, a los productores que haciendo este tipo de manejo se puede llegar a mejores resultados y en el tiempo, ¿no? Y había dicho de alguna manera mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, que es lo que tanto se busca. Concretamente, lo que estamos haciendo es una parcela demostrativa, evaluando los tiempos de circulación de un tipo de pastizal mixto, lo que se presenta característicamente en esta área, que es un alfalfar con pastura nativa. Entonces, mediante la intervención de animales, vamos a simular un pastoreo. Hemos hecho, vamos a simular un sobrepastoreo que se hace continuo a cada 45 días y vamos a hacer un intermedio y también un tiempo de descanso más largo. Y se quiere demostrar que haciendo un tiempo de descansos largos con tiempo de recuperación se puede llegar a mejores resultados y obtener más producción en nuestro pastizal. La UMSA está planteando realizar tres investigaciones que creo que son importantes para lo que va a respaldar la metodología de SABORI, que es uno, la caracterización de especies o de pastos nativos en el sector. De tal manera que a partir de ello vamos a poder observar el tiempo de recuperación de estas especies para realizar un manejo holístico de alguna cierta cantidad de ganado, camélido, vino, etc. A partir de eso también lo que se quiere es realizar la comparación sobre el impacto animal existente en un sector. Y hacer la comparación estadística de cuál es la influencia del impacto animal en las praderas nativas de tal manera que a partir de ello se puede reactivar la bomba de carbono y observar la recuperación de ciertos paisajes y cobertura vegetal.